Y en estos momentos regresamos al Zócalo de la Ciudad de México, donde están a la espera del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Sarai Méndez se encuentra por allá, nuestra reportera de NMAS. Sarai, muy buenas tardes, adelante, ¿cómo va todo por allá? Así es, pues la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a la Presidencia de México, ha llegado ya aquí al Zócalo de la Ciudad de México, está ingresando ya a la Plaza de la Constitución para iniciar así su arranque de campaña. Será la primera vez que escuchemos, de acuerdo a como lo marca la ley, a que hable ya concretamente de las propuestas, de lo que ella propone para poder llegar a ocupar la silla presidencial. Ahora habla Jesúsa Rodríguez, ella ha iniciado para poder dar seguimiento y conducción al programa de este día. También están ya pues algunas de las personas que acompañan a la doctora Sheinbaum como parte de su equipo de campaña. Hemos visto ya en el templete, está quien fuera el secretario de Seguridad cuando ella gobernó la Ciudad de México, aquí en la capital del país, Omar García Hartz. Está también Ernestina Godoy, que fue también la fiscal de la ciudad cuando ella gobernaba. Está también Rocío Nale, que estuvo en el gabinete del presidente López Obrador. Como ella, pues hay así diversos morenistas, sobre todo, que están buscando algún escaño o alguna curul en el Congreso de la Unión. Para todas esas personas que lucharon, están buscando algún puesto de elección popular. Sabemos que también va a iniciar este programa Clara Brugada, que ella busca gobernar la Ciudad de México por parte de Morena. Y bueno, pues ahora la doctora Claudia Sheinbaum llega a este lugar para encontrarse con estos ciudadanos, con esas personas que llevan aquí prácticamente todo el día, esperándola a algunos desde anoche, que llegaron desde muy temprano para estar muy cerca de ella y poderla saludar. Vamos a escuchar, como sabemos, los 100 puntos, los 100 compromisos de lo que ella llama los 100 puntos de su programa de nación. Ella ya lo ha hablado en diferentes ocasiones. Ella ha mencionado que esto comprende diferentes puntos ya establecidos por el partido, por el movimiento de regeneración nacional y también algunos otros que se han sumado, de acuerdo a los diálogos por la transformación, que son unos foros que todos los días se realizan en diferentes puntos de la República Mexicana y que trabajan en ellos de manera presencial o de manera remota y que ahora nutren justamente este programa de nación, este plan de gobierno, que así lo ha llamado la doctora Claudia Sheinbaum. Ella está ya ingresando a este lugar y pues vamos a dar todo el detalle y todas las imágenes aquí en NMAS. Pues así la llegada de Claudia Sheinbaum al Zócalo Capitalino. Vemos cómo va ingresando también su equipo de campaña. La veíamos entrar en imágenes de todo nuestro equipo de NMAS. Muchísimas personas saludándola, emocionados, tomando fotos y un poco de lo que se vive en estos momentos a la espera de que empiece su discurso.